Dejamos Belgrano, vamos a ocuparnos ahora del Córdoba X con Fernando Gaza. Así es, tuvimos la oportunidad de hablar con Joel del Castro, hombre del skate del Córdoba X, que nos cuenta un poco su preparación y las chances que tiene esta disciplina de ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto nos decía. A este deporte lo practico hace aproximadamente como 8 años y lo disfruto mucho. Yo cuando tenía 10 años lo vi de casualidad en el polideportivo acá de Villa María y bueno, para mi cumpleaños pedí una tabla, así que mi mamá me compró una, me regaló una y desde ese momento nunca la solté. Así que nada, lo disfruto muchísimo. Y para llegar a participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el 2019 va a haber una serie de campeonatos que van a ser clasificatorias para poder llegar a Tokio. O sea, van a haber campeonatos para clasificar y ya cuando esté en una final acá en Argentina, ahí se va a decidir quién va a ser el representante de Argentina en Tokio. Y para que la gente pueda acercarse a este deporte... ...